¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es ninguna ciencia aprender a caminar en amor Con la verdad Somos un equipo Yo te repito Todo va a estar bien Si estoy contigo Aunque el mundo se derrumbe Buscaré una solución Y ve lo que podemos ser Dentro del abismo Nada cambia ser el mismo Nuevas vivencias por encontrar Toda una existencia Me doy cuenta Todo va a estar bien Todo va a estar bien Si estoy contigo Aunque el mundo se derrumbe Buscaré una solución Y ve lo que podemos ser Dentro del abismo Nada cambia ser el mismo Si estoy contigo Si estoy contigo Todo va a estar bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video